Bueno, ahora se van a dar cuenta que hay un desvío. Ese desvío se hizo hace poquitos días porque cuando llovió la última vez, cortó. Cortó y bueno, hicieron ese desvío. Pero tenemos ese problema, nosotros empieza a llover, a ver, mal tiempo, empieza a bajar tierra, corta los caminos. No solo ahí, sino que... Se abre el zanjón, ¿no? Claro, se va comiendo el zanjón, el barro, el agua, se va comiendo el zanjón. Así que bueno. ¿Ustedes qué piden? ¿Que se haga un camino como corresponde? Eh, pedir como pedir, es jodido porque hoy está la situación. Pero más o menos que pongan en condición ese camino, que es el camino principal del barrio este que está acá en el fondo, tal cual vivo yo. Hay mucha gente, mucha familia. Entonces, hay que reparar porque el día que llueva y que venga un temporal como el 2017, quedamos de vuelta colgados, de este lado no se puede pasar para allá. El único camino que tenemos es este. Entonces, ahí hay que ponerle ficha a eso. Y es el único camino que ustedes tienen para salir por aquí. Exacto, acá no hay otra cosa que esto. Porque para el otro lado, una vez que... Porque tenemos dos zanjones. El zanjón este, viene de allá, también corta el camino. Yo estoy del otro lado, y cuando corta, llegó puentes, llegó protectores que había, se los llevó todos. Ese es el tema acá. El tema acá es que ponerle ficha a este camino, que es el camino principal que tenemos nosotros. Esto. También algunas aprovechan la lejanía del lugar para venir a tirar basura. Bueno, ese es una... Sí, lo que pasa acá es que la gente no entiende. No solamente acá en el zanjón. Yo me he ido por acá, por el camino alternativo. Ves bolsa, perros muertos. Y no sé cuál será, porque tenés... Si no tenés lugar para tirar, pídale un contenedor, loco. Acá es el único lugar y la única ciudad que es tan sucia. Con la misma gente sucia. Usted va a Treleo, va... Yo estuve en la cordillera el año antepasado. Y tiene organizado de... No ves árboles, no ves nada, todo organizado. Acá nomás, vas al 8 basurales por todos lados. Esto es un basural clandestino que hay acá. Y es mugre, perros, chanchos, tiran ahí. Ahí va quedando, ahí va quedando... Una mugre.